Música Les doy la bienvenida a este curso de Microsoft Access. En la clase de hoy vamos a aprender algo sumamente básico e introductorio a esta aplicación. Entre ellos vamos a entender qué es una interfaz de Access, el uso del panel de navegación, qué son las ventanas superpuestas o las ventanas por pestañas, la configuración de ubicaciones de confianza y además vamos a personalizar la barra de herramienta de acceso rápido. Esta primera clase está dirigida especialmente para quienes aún no han jugado y no han trabajado con este tremendo programa. Para comenzar vamos a ir al menú de inicio y luego nos vamos a ir a la opción de Microsoft Access. Hacemos un clic en él. ¿Qué es lo que vamos a aprender en general en este curso? Vamos a aprender a utilizar el modelo de bases de datos relacional, también conocido como RDMS por sus siglas en inglés. Vamos a aprender a normalizar y crear sistemas de múltiples tablas enlazadas y relacionadas entre ellas. También vamos a aprender a manipular datos de forma más eficiente y poderosa desde Access, así como también aprender a crear una propia aplicación de bases de datos. Para ello, al abrir esta aplicación, nos vamos a encontrar con la interfaz de Access. Si hacemos clic en el botón de base de datos en blanco, vamos a poder crear un nuevo archivo de base de datos desde cero. O si queremos abrir un archivo de datos existentes, en la lista recientes, que es lo que podemos ver en la parte inferior de la pantalla. También podemos hacer clic en la opción de abrir en este mismo panel para ir a buscar en alguna otra carpeta el archivo de base de datos que queremos abrir. Al abrir un archivo o crear uno nuevo, va a aparecer la interfaz general de Access. Como por ejemplo, voy a hacer clic en la opción nuevo y vamos a crear una supuesta base de datos desde cero. Primero me indica el nombre del archivo. Entonces voy a colocar aquí como nombre, le voy a poner base, le voy a poner test, simplemente con su extensión que es accdb. Y vamos a elegir la posición en la cual la queremos. En mi caso, en Google Drive y en la carpeta clase de Access. Hago clic en el botón aceptar. Luego hago clic en el botón crear. Muy bien, y aquí vamos a ver varias características. La primera de ellas es su barra de estado. La barra de estado está por defecto en la parte superior de la pantalla. Esta barra de estado nos muestra información sobre la ruta de acceso y el nombre del archivo de base de datos que se encuentra abierto. Así como por ejemplo, el formato del archivo. La extensión de los archivos de Access es .accdb. Luego tenemos el menú de acceso rápido, que es el que podemos ver también por defecto en el sector superior izquierdo. Por ejemplo, aquí voy a colocar el nombre, el título nombre, ya. Perfecto. Y fíjense que inmediatamente me aparece un nuevo botón que se llama deshacer. Este pequeño menú que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla, le vamos a llamar el menú de acceso rápido. Este menú contiene herramientas de uso frecuente, como deshacer, rehacer, guardar, etc. Además podemos personalizarla dando clic en la pequeña flecha hacia abajo que se encuentra a la derecha de estos íconos. O sea, hago clic sobre esta punta de flecha y aquí puedo elegir otra opción más. Como por ejemplo, podría hacer clic en la opción abrir y me voy a dar cuenta que el ícono de abrir también se adjunta en este menú de acceso rápido. También existe el menú de archivo. Eso quiere decir que al dar clic en este menú, de hecho le voy a hacer clic y fíjense dónde me llevó. Me llevó hacia atrás. O mejor dicho, me llevó a este nuevo menú donde vamos a poder acceder a las típicas opciones de manejo de archivos como abrir, guardar, guardar como, cerrar, etc. Además, en la opción información, que es lo que vamos a poder ver acá, tenemos disponibles herramientas para la reparación y compactación de nuestra base de datos. Así como una herramienta para proteger nuestra base de datos con contraseña. Esto es lo que vamos a ir aprendiendo y profundizando más adelante. También desde este menú tenemos acceso al menú opciones que se encuentren en el sector inferior izquierdo de la pantalla. Desde acá vamos a poder manipular el comportamiento general del programa. Como por ejemplo, en mi caso, yo coloqué que mi carpeta de base de datos iba a estar en Google Drive y se iba a llamar clases de access. Usualmente, por defecto, lo coloca como OneDrive. Así que tuve que alterarlo manualmente. También vamos a profundizar más adelante en esta opción. Si vemos al centro, nos damos cuenta que hay un conjunto de menú y de íconos. A esto le vamos a llamar la cinta de opciones o también conocida como Ribbon. Esta cinta de opciones o Ribbon desde donde podremos acceder mediante menús o pestañas a las herramientas de creación y edición para nuestra base de datos, la navegación, importación y exportación de datos, relaciones, etc. En pocas palabras, desde aquí vamos a encontrar las funciones o herramientas necesarias para trabajar con nuestras bases de datos. Y por supuesto, en las siguientes clases vamos a ir probándolas una a una. También tenemos a la izquierda el panel de navegación. Este panel de navegación, que es el que estoy señalando en este momento, es una sección muy importante de nuestra interfaz. Y desde aquí vamos a poder abrir y organizar todos los objetos de nuestra base de datos, como las tablas, las consultas, los reportes, los formularios, las macros y los módulos VBA. En relación a Visual Basic, por supuesto. Si vemos este panel de navegación, nos vamos a dar cuenta que hay distintos botones. Por supuesto, como recién está abierto, tengo apenas una sola tabla. Pero por ejemplo, acá en la parte superior podemos ver este botón para abrir o cerrar la barra tamaño del panel, que es como una punta de flecha que mira hacia la izquierda. Utilizando este control vamos a poder ocultar o mostrar el panel de navegación. Veamos si es que es verdad. Hago un clic en él y vemos que el panel de navegación se escondió. Vuelvo a hacer clic en él y vuelve a aparecer este panel de navegación. Al lado de él vemos una punta de flecha hacia abajo que indica todos los objetos de Access. Vamos a utilizar este control para agrupar los objetos de la base de datos de distinta forma o bien para filtrar los objetos de la base de datos. Si hacemos clic en él me doy cuenta que tengo opciones tales como personalizado, tipo de objeto, tablas y vistas relacionadas, fecha de creación, modificación, etc. También por supuesto tenemos aquí a la izquierda las tablas. Si damos clic derecho sobre el nombre del objeto para elegir entre varias opciones como por ejemplo, a ver veamos qué pasa, hago clic con el botón derecho del mouse y miren, tengo la opción de abrir, vista diseño, importar, exportar, cambiar nombre, ocultar en este grupo, eliminar, etc. Para abrir uno de los objetos de la base de datos simplemente vamos a dar doble clic sobre el objeto deseado. Ya que en este caso podemos observar el campo número 1. Acá dice haga clic para agregar y puedo también agregar un texto corto, un número, un número grande, etc. Y para ello solamente hice doble clic en ese elemento. Al abrir un objeto de nuestra base de datos vamos a poder ver cómo se habilitarán la gran mayoría de las herramientas de la cinta de opciones. Porque estas son sensibles al contexto. Es decir, las herramientas que van a mostrar serán relativas al objeto abierto o al objeto seleccionado en ese momento. En mi caso, por ejemplo, yo tengo el ID número 1, por lo tanto, si hago doble clic, me da solamente la opción de cambiar el nombre. En cambio, acá donde dice haga clic para agregar, no he agregado absolutamente ningún campo. Por lo tanto, si hago doble clic, me va a entregar un pequeño menú donde voy a poder colocar ese texto corto, números o números grandes, etc. También tenemos acá esta vista de uso o vista diseño. Y qué es lo que podemos ver en el menú inicio a la izquierda. Si hago clic, por ejemplo, en esta opción, vemos la vista de hoja de datos y también podemos ver esta vista de datos. Primero la voy a guardar. Y fíjense que ahí tenemos una vista muy distinta. Entonces, si queremos abrir un objeto en modo de vista diseño, vamos a hacer clic derecho sobre él y vamos a elegir la vista de diseño. Por lo tanto, yo podría tener varias vistas acá, varias tablas. Y al hacer clic sobre él, elegir el tipo de vista que deseo. ¿Qué más tenemos en general? Sabemos que para cerrar un objeto, vamos a hacer clic derecho sobre la pestaña del objeto deseado y vamos a elegir la opción de cerrar. Como por ejemplo, acá tengo la tabla número 1 y vemos que hay una X a su derecha. Simplemente hago clic en esa X para que se cierre. Si vuelvo a hacer doble clic, me la vuelve a mostrar. Por supuesto, voy a presionar aquí con botón derecho del mouse para decirle que me muestre una vista de diseño. También tenemos la posibilidad de colocar ventanas superpuestas o ventanas por pestañas. Como por ejemplo, para ello vamos a ir a la opción archivo. Luego a la opción que está al final de toda, que se llama opciones. Vamos a ir a la opción de base de datos actual. Y en esta base de datos actual, vamos a poder ver las opciones de la ventana de documentos. Aquí podemos ir jugando con cualquiera de estas dos opciones, como ventanas superpuestas o documentos con pestañas. Por supuesto, vamos a profundizar en ellas a medida que avancemos. Esta primera clase, insisto, es introductoria y teórica respecto a qué es lo que se puede hacer. Estamos jugando con cada una de estas opciones. También tenemos la configuración de ubicaciones de confianza. Eso quiere decir que manteniéndonos en el menú archivo, nos vamos a ir dónde específicamente. Nos vamos a ir a la opción de información. Y aquí tenemos compactar y reparar y cifrar con contraseñas. También tenemos la opción aquí al final de, que se llama opciones, tal como su nombre lo dice. Y aquí tenemos al final de esta opción, algo que se llama centro de confianza. ¿Por qué existe esto? Porque usualmente cuando abrimos el access, en cualquiera de sus tablas, me muestra un pequeño mensaje que es una advertencia de seguridad. Que probablemente ustedes se van a encontrar con ella. Y me va a indicar también que se va a inhabilitar parte del contenido activo. Y por lo tanto vamos a tener que estar siempre haciendo clic en un botón que se llama habilitar contenido. Pero si yo estoy trabajando con una carpeta específica, por ejemplo en mi caso, Yo estoy trabajando con una carpeta que se llama clases de access. Puedo antes de cualquier cosa, habilitar esta confianza que tengo sobre esa carpeta. De tal manera que el programa no me esté pidiendo autorización para abrir esas tablas cada vez que lo hago. Entonces para ello me voy a ir aquí a esta opción de centro de confianza y configuración del centro de confianza. Recordemos que hice clic en la opción archivo, el menú archivo. Luego me fui al final donde decía opciones, ahora centro de confianza y configuración del centro de confianza. Acá en esta configuración yo puedo indicar la ubicación de la carpeta en la cual confío. De hecho voy a hacer clic en ella y fíjense, aquí yo le estoy diciendo que confío en la carpeta que se llama clases de access. Y que se encuentra en Google Drive. Si yo quisiera dejar de confiar en ella, basta con que haga clic en el botón quitar luego de seleccionar esta opción. Quitar, ¿se fijan? Ahora, por ejemplo, voy a hacer clic en aceptar, aceptar y voy a cerrar acá. Entonces acá me voy a ir a la opción de Google Drive y en Google Drive voy a poner, por ejemplo, la opción, la carpeta que se llama GFRTest. GFRTest. Entonces creé esta nueva carpeta que a lo mejor es una carpeta con la cual trabajo en mi empresa. Y esta carpeta va a contener todas estas tablas con las cuales estoy desarrollando mis bases de datos. Como pertenece a mi empresa voy a confiar en ella. ¿Eso qué quiere decir? Que me voy a ir a la opción de access. Voy a abrirla nuevamente. Recordemos que a lo mejor estoy en una base de datos recién creada. ¿Ya? Pero me voy a ir al menú archivo, opciones. Y acá en opciones tengo el centro de confianza nuevamente. Me voy a ir a la configuración del centro de confianza y a ubicaciones de confianza. Ahí le voy a indicar a Access que confíe en esta carpeta en la cual estoy trabajando. Y para ello voy a hacer clic en el botón agregar nueva ubicación. Hago clic en ella y voy a examinar, o sea, ir a buscar esta carpeta en la cual confío. Por lo tanto me voy a Google Drive y esta carpeta se llama GFRTest. Hago doble clic sobre ella y luego clic en el botón aceptar. Aceptar nuevamente y acá voy a aprovechar de hacer clic donde dice que las subcarpetas de esta ubicación también son de confianza. De tal manera que si tengo pequeñas carpetas también dentro de esta gran carpeta que se llama GFRTest, me las pueda aceptar y confiar en ellas. Hago clic en el botón aceptar. Por supuesto voy a hacer clic nuevamente en aceptar luego de ver que se está cumpliendo lo que yo le estoy pidiendo. Aceptar y a aceptar de nuevo. Muy bien, eso quiere decir de que todas las tablas, todas las bases de datos que yo pueda crear y que guarde en esta carpeta van a ser de mi absoluta confianza y por lo tanto Access no me va a pedir autorización para poder abrirla. Ahora ya vimos también cómo se podían eliminar estas carpetas como ubicación de confianza. Recordemos también cómo personalizar la barra de herramientas de acceso rápido. Eso qué quiere decir de que se acuerdan ustedes que la barra de herramientas de acceso rápido es esta de aquí arriba. Aquí hay una punta de flecha mirando hacia abajo y voy a personalizar esta barra de herramientas de acceso rápido. Voy a hacer clic en ella y fíjense que tengo la opción de agregar más comandos y también de mostrar debajo de la cinta de opciones. Recordemos que la cinta de opciones es esta que puedo ver acá. Por lo tanto, si quiero que esta barra de herramientas de acceso rápido aparezca aquí abajo, basta con que yo me vaya aquí a la opción mostrar debajo de la cinta de opciones. Hago clic y ahí aparece. A mí personalmente no me gusta colocarla en esa opción, así que la voy a devolver a la opción mostrar encima de la cinta de opciones. También puedo hacer clic nuevamente en esa punta de flecha e irme a la opción más comandos. Y acá, por supuesto, vamos a ir jugando con cada una de ellas e ir haciendo clic, por ejemplo, en alguna que me interese. ¿Qué podría hacer? Por ejemplo, quiero que me muestre una vista en la base de datos SQL. Una vez que la seleccioné, debo hacer clic aquí en el botón agregar. Y, por supuesto, estas opciones que están aquí a la derecha son las que me va a mostrar. Hago clic en el botón aceptar. Muy bien, y ahí me da la opción que apenas se nota que dice SQL. Como no tengo una base de datos creada aún, esta opción SQL aún está inhabilitada. Pero apenas se puede ver con una cierta sombra que aparece ahí. Les dejo la invitación a las siguientes clases porque en aquellas siguientes clases vamos a aprender un poco de teoría y diseño de bases de datos. También al desarrollo de estas tablas, consultas, formularios. Vamos a aprender a desarrollar reportes o informes. Vamos a también jugar con algunas bases de datos con múltiples tablas. Vamos a normalizar bases de datos. Aprender el uso y el diseño avanzado de tablas. Las consultas de selección avanzadas. Las consultas de acción, uso y diseño avanzado de formularios. De reportes. Exportación de datos a otro formato de archivo. La creación y la ejecución de macros, entre otros. Muchas gracias.